Ya, ¿cómo fue todo este proceso desde que le detectaron? Sí, en 2003 me diagnostican cirrosis, se practican por fígado graso. Me dicen del trasplante, que haya procedido de trasplante. En 2007 voy a Monterrey, en 2009 ya muy enfermo, ya grave. Voy a vivir a Monterrey durante seis meses. Viene graduación y el 29 de julio me trasplante. Estamos tres meses más de convalescencia y bueno, pues de esto hace seis años. En esos seis años me fui con dos hijos casados y cuatro nietos. Y ahora tengo a los tres casados y siete nietos. La más chiquita es la que se acaba de ver. ¿El apoyo familiar cómo fue en todo este tiempo? Pues apoyo familiar tanto de los hijos, apoyo económico y familiar. Y el estar con él esperando la llegada de ese hígado que nombramos Ángel hasta el momento que llegó y de la recuperación. ¿En qué? Un apoyo, pues muy tranquilo. Ok, bueno. Sería todo.